Richard Ledesma quiere jugar con México. No, nomás yo estoy mirando cómo juegan y me gusta el estilo que el DATA quiere hacer y no, de selección mexicana, no andan teniendo un momento y yo estaba ahí en el juego y mirándolo y como no tenían ataques o necesitan trabajar ellos en eso y, o sea, si Dios quiere o si yo decido jugar para México, yo creo que le puedo ayudar mucho a México.